Aquí está este monumento, se murieron por la patria y yo supongo que haya una bandera. Y allá se ve un bosque, vamos a ver más cerquita es esto. Ah, pues es de los niños héroes. Cadete Fernando Montes de Oca, Cadete Vicente Suárez. Los niños héroes, para los que no sepan, son niños que murieron cuando invadió Estados Unidos a México. Aquí está el águila mexicana. Aquí siguen los nombres de los niños héroes. Juan Escutia, que es el que dicen que se abarró con la bandera, yo creo. Agustín Melgar, Juan de la Barrera. Aquí están las florecitas bonitas, y al cadete Virgilio Uribe. Yo supongo que aquí han de poner la bandera en el mástil cuando se festeja algo. Se ve bonita la isla.